Esta書 Perfecto O sea mejor de un pequeño patrimonio total de tiempo desde Hacienda Manta está el nombro ponciano. O sea, el nombro del reto fue sino tanto el dirigen, y tuve la gente que estaba allí, y luego de ánimo. No hay decisiones, si trabajaste. Y hasta ahora, el nombro de la tierra y el nombro de la tierra se hamanda. Hace tiempo, muchos esclavos, El padre es el que ha ido a la escuela, y el que ha ido a la escuela, y el que se ha ido a la escuela, el que ha ido a la escuela, y la educación, todo el que ha ido a la escuela. La gente se llama Don Alejandro Mendoza Pumasonjo. Nosotros somos muy respetuosos, pero con mayor responsabilidad y respeto. Nosotros somos muy respetuosos. Ya nos dejamos de comer que sur el sur el sur, pero siempre nos juntamos con los chicos. Además, a mi vez, que en miarse que tú ibas a comer peor de este país, nos dejamos del sur el sur el sur el sur, ¿no? Claro que aquí es algo de suestes. De hecho, de que se ve, es algo de su Barefoot, Mejor trabajar. Y ahora respeto, respeto. En Europa es menor, pero respeto. Y ahora hay tiempo. La gente está en el presidente de la comunidad. La gente está en el presidente de la comunidad. los profesores, los profesores, los profesores, los profesores, los profesores, los profesores, como por ejemplo desde Laclaz, los profesores, las informaciones de la comunidad en F Channel. La primera. Los profesores, los profesores estadounidenses en F jos Yaqu. Entonces, los profesores mediados La gente se preocupa con la escuela, como trabaja, trabaja con la escuela. Entonces, la escuela creó la escuela. La gente tiene más o menos una familia con el programa, más o menos estudios en la Cachicán. La escuela creó la escuela. Como comunicador, una escuela creó un reportero comunal en la Comarca Manta en 1997. La escuela creó la escuela y la escuela creó la escuela. Cuando conocen la escuela en Cachicán, tenemos una posibilidad de escribir la escuela. La escuela creó la escuela, el pedro de la escuela, claro que no lo afectó. La escuela creó la escuela. Es el problema, entonces, vamos a ver que siempre hay que apuntar esta copia con la chenapi para ir a canapas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.